Los cambios como que llueve, hace sol, llueve, hace sol. Yo sé cómo se llama eso, yo sé cómo se llama eso. ¿Cómo? Cambio climático. Un barrio bajo en carbono es un barrio que busca implementar cuatro elementos. La movilidad sostenible con peatones y bicicletas, las energías renovables, el manejo de residuos y el espacio público y los espacios verdes. Las intervenciones que hicimos este fin de semana se basaron en los sueños que la gente tenía, en las ilusiones. Sueño un barrio lleno de colores, un barrio muy bonito. Yo sueño para mi barrio como más áreas de entretenimiento para los niños. O mejor dicho, se lucieron. ¿Qué es lo que se llama? Muy limpio. ¿Qué es lo que se llama? Yo lo voy a escuchar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Por eso, las matas están lindas. La demarcación del parqueadero lo habíamos solicitado ya nosotros. Vienen, se meten aquí y ocupan dos espacios. Esto es para que la gente vaya cuadrando. Muy bueno lo que están haciendo. La gente ya vendrá, acomodará sus carros perfectamente, no habrá problemas ni proyectos. Mucha gente que el buen año. Es que yo les voy a mostrar a ustedes, en este área de los locales. Para que no nacen chito, eso es la que les voy a decir. Es un material que es altamente resistente. Las cosas empiezan a ser como otro mensaje, que es el mensaje de la reutilización y el reciclaje. Hemos hecho unas sillas de cartón, nos han enseñado cómo hacerlas, las hemos pintado. Siéntese a verlo, si sí funciona. ¡Eso! Hoy hice una silla, pinté la cebra, vi la obra de teatro. ¿Quién sabe qué es el cambio climático? ¡Sí! Yo no sé qué es lo que les voy a contar. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Estamos recuperando una huerta que ya tiene una tradición, que ha estado, ha decaído, se ha quedado quieta, pero se ha querido activar siempre de la mano de líderes comunitarios. ¿Ustedes notan el tallo, el cuello de la planta? ¿Viene por ahí hasta acá? Estamos viendo ya la primera siembra en las huertas del Trianón. Aquí es importante resaltar que la propuesta del diseño del sistema constructivo busca reciclar elementos. Entonces se realiza un diseño de unas camas de cultivo con canastas recicladas. De este modo logramos optimizar unas camas de cultivo a una altura ergonómica, donde permite fluir el agua y que está construida con materiales reciclados. Es un compromiso del Laboratorio para la Cultura Ciudadana Casanostra construir en la ciudad de Envigado, barrio por barrio, zona por zona, un circuito económico basado en conceptos de economía circular y economía solidaria que le permitan a cada uno de sus habitantes sostenerse alimentariamente. Vemos que hoy ambientalmente estamos atravesando dificultades debido al cambio climático. Es muy evidente que lo más sano es que nos vamos preparando para ello. Si vamos sumando puertas, distribución de los productos, organizar de otra manera las ventas de esos productos, que se hagan barrio por barrio y zona por zona, podremos en un momento corto llegar a una política pública que permita garantizar siquiera dos ingestas diarias a los habitantes de Envigado. Es una suma de actividades que si las hacemos en conjunto van a ayudar a que tengamos un trianón bajo en carbón, es decir, un trianón más sostenible, más amigable con el ambiente, cuidando el manejo de residuos, cuidando las siembras, produciendo y consumiendo localmente hortalizas, aromáticas y sobre todo actuando como comunidad. ¡Triano! Vivir mejor, un compromiso con Envigado.